¿Qué es la oportunidad de dialogar entre el gobierno y la sociedad? Bueno, toda oportunidad para dialogar entre el gobierno y la sociedad es interesante, pero me asaltan dos inquietudes ante este anuncio que me platican hizo el presidente de la República. En primer lugar, es difícil o es ilusorio hablar de diálogo cuando se trata de emisiones desde el poder político o desde el poder de los medios hacia la sociedad. Diálogo es cuando hay reciprocidad y yo no sé qué mecanismo de interacción vaya a tener este posible espacio del presidente de la República para que sus posibles audiencias repliquen, opinen e interactúen ante lo que quiere el presidente. Y me preocupa que el presidente solamente tenga esa propuesta, al menos hasta ahora, respecto del canal 11 de televisión. Hace no muchos meses, en el año pasado, el presidente Calderón instó al director del canal 11 para lograr que este canal tenga presencia auténticamente nacional. A ver a qué piedrita se sube, dijo el presidente Calderón, refiriéndose al director del canal 11. Evidentemente, el presidente no se ha encargado de contribuir a que haya más adoquines para construir la presencia realmente nacional de este canal de la televisión pública mexicana. A ver a qué piedrita se sube, dijo el presidente Calderón.